Si te preocupaba no poderte decidir entre comprar una pantalla de plasma o una de LCD, checa esto. Una marca de aparatos eléctricos dio a conocer que en breve lanzará al mercado una nueva generación de televisores láser que mostrará una imagen de mejor calidad a un precio más accesible. Se espera que lleguen a las tiendas a partir del 2007 y con la salida de este nuevo modelo, muchos expertos predicen que en el futuro será más fácil decidirse por un automóvil que por alguna de las pantallas de nueva generación. El grupo británico Gnarles-Barkley logró colocar su sencillo Crazy en el primer lugar de las listas de popularidad de Inglaterra y convertirlo en el título más vendido del país, lo cual no sería nada extraño si no fuera porque aún no sale a la venta ningún disco compacto en ninguna de las tiendas. Todo el éxito lo obtuvieron a través de las descargas de internet, lo que nos habla de una nueva era de comercialización y de la importancia que tiene hoy en día la famosa carretera de la información. Una de las peores cosas que te puede pasar en la ciudad es que te quedes sin batería en el celular y no poder utilizar el cargador en ningún lado. Por fortuna, una empresa especializada en equipos de energía diseñó un cargador solar para el teléfono con el cual no solo podrán obtener carga del sol, sino también de cualquier fuente de luz en interiores, pues este aditamento tendrá la capacidad de transformar la energía ligera en carga para tu celular. Por el momento solo se venderá a través de internet, a un precio aproximado de 50 dólares. Por absurdo que parezca, en el futuro robar cosas que no existen en la realidad puede llevarnos a prisión, como lo que le pasó al chino Yang Jifan, el cual si no paga 650 dólares de multa, será encarcelado por haber robado unas espadas, escudos, armaduras y experiencias virtuales de un juego en línea. Los jueces argumentan que los jugadores se esforzaron demasiado en obtener todos estos recursos, por lo que no es justo que alguien se los quite. Este tribunal de justicia es muy famoso en la región por llevar el caso de un hombre que asesinó a otro por haberle robado una espada virtual, lo que nos habla de lo mala que puede llegar a ser la tecnología cuando caemos en un fanatismo de este tipo. Para que no nos tengas nada más en tu computadora, recuerda que también puedes bajar el formato para tus dispositivos portátiles de video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.